¿Qué tal Armando Ríos Piter a platicar de todos esos penosos acontecimientos? Acompáñennos a ver esta triste historia. ¿Qué tal Armando Ríos Piter? ¿Cómo estás? Bien, tú, qué gusto. Muy bien. Hola. A ver, platícanos esta decisión primero de abandonar el PRD, pero sigues como formando parte de la bancada del PRD, apoyas a Barbosa como coordinador, pero ya no eres parte del PRD. ¿Cómo combinas estos sentimientos ciudadanos y todavía una cierta pertenencia al Sol Azteca en el Senado de la República? Bueno, porque la forma en la que se participa en el Congreso, en el Senado, es a partir de grupos parlamentarios. Y es una cosa medio irracional, medio absurda. Pero que está a nivel desde la Constitución hasta la ley orgánica. Entonces, ¿qué es lo que yo decidí o qué definí? Que nosotros lo que pudiéramos hacer... Ahí está, me lo pongo. Sí. Listo. Es por el muare. Es por el muare. Ah, perfecto. Ahí está. Mira, vamos. Entonces, lo que decidí en aquel momento fue renunciar al PRD como partido. Originalmente me había definido mantenerme en la bancada, pero después de tres semanas de pleitos, les soy sincero, como que no hace mucho sentido seguir integrando, digamos, un espacio que te quita más capacidad de hacer trabajo legislativo y que solamente está metido en el pleito. Entonces, seguramente en los próximos días definiremos si nos mantenemos ahí trabajando. Si no, yo lo que quiero es trabajar como independiente, pero quiero seguir haciendo trabajo legislativo. Y es, te repito, absurdo que no puedas hacer chamba legislativa si no estás en un grupo parlamentario. Es como está la ley. En este caso, ¿qué opina de todos los, pues, de los perreistas que han tenido dos que tres traspios? Por ejemplo, el caso de Alejandra Barrales, ¿no? Que fue duramente cuestionada por sus propiedades. Bueno, pues es terrible, ¿no? El hecho de que te cuestionen que no declaraste un departamento y que después cuando te lo ubicó una empresa de medios es cuando lo pones, pues me parece que hay que llegar más al fondo del asunto y no solamente quedarse en quién filtro la información, sino la pregunta es si la información es verídica o no. Y es en lo que deberíamos de estar y me parece que no hay que dejarlo pasar. Se trata de Alejandra Barrales, que es la presidenta del PRD, o de cualquiera, ¿no? Pues cuando lo de Ricardo Anaya decíamos exactamente lo mismo del PAN, o de cualquiera, de cualquier partido político, de cualquier independiente también. Pues, yo, si lo que queremos es... Entonces, sales de la bancada del PRD. Así es. ¿No? Y estás como diputado independiente. Senador. Perdóname, senador independiente, pero no tienes una representación. Bueno, ¿cuáles son las trabas que tienes ahorita para trabajar? Bueno, a ver, yo soy, por ejemplo, presidente de la Comisión de Población, soy secretario de la Comisión de Hacienda, secretario de la Comisión de Gobernación, de esa representación. Y si dejara de pertenecer al grupo parlamentario del PRD. Es que deja de tener esas cuotas, ¿no? Pues que no son cuotas, son los países de chamba. Pues sí, digo, es que hay que explicarlo bien, no es un asunto, digamos, de una prebenda, es donde es trabajo legislativo. Pero es que se reparten, bueno, no en los, o sea, no, de facto más bien, se reparten las comisiones dependiendo de los partidos a los que pertenezcan. Entonces, casi casi que establecen que esa comisión le toca al PRD y que si tú sales, pues tiene derecho a poner a alguien más. Que es lo que está chafa, ¿no? A ver, pero Armando Ríos Piter, el lío fundamental es cómo Barbosa pretende seguir liderando a las huestes del PRD cuando él ya manifestó su apoyo presidencial por otro candidato que no es del PRD. Bueno, a ver, Barbosa ya no está de coordinador siquiera, de hecho la votación que se hizo después fue por Raúl Morón, que es otro compañero. Amigo de Barbosa. Él decidió, pues sí, hemos sido gente que ha hecho trabajo legislativo juntos, Raúl Morón es de Michoacán, yo soy de Guerrero, pues nos toca hacer mucha chamba compartida en el tema de las autodefensas, en el tema de seguridad. Son cosas que a lo largo de estos cuatro años hemos trabajado mucho. Con parte en región, ¿no? Con parte en región y yo soy de la costa grande, de hecho que mucha gente de Michoacán tiene que ver ahí con Siguatanejo. Entonces, yo creo que hay que aclarárselo a la gente porque si no se ponen tesitura pareciera ser que estás defendiendo si fuera una lana para tus chicles o una cosa así. No es así, en realidad es, tú haces trabajo legislativo, yo por ejemplo como presidente de la Comisión de Población estoy teniendo mucho que ver con el tema migrante. Aquí en Puebla es especialmente importante la gente que tenemos en Nueva York y que también tenemos de Guerrero, mucha gente allá en Nueva York que está empleada por poblanos, por cierto. Pues es parte del trabajo que como presidente de la Comisión de Población, dejar de hacerlo, pues la verdad es que en mi caso no me late. O sea, quiero seguir incidiendo en ese tema, me parece que es un tema importante y creo que es injusto que te lo quiten porque no estás en un partido político. Pero se vota, se vota y te pueden mayoritar porque no tienes... Pero Armando, si hay dinero de por medio, Armando, o sea, hay asignaciones de las fracciones parlamentarias de mucho dinero que se mueve opacamente y de las que no se da cuenta a los ciudadanos. Y eso es lo que le reclaman finalmente los chuchos y las tribus a Barbosa. Ustedes quieren seguir manejando el dinero de la fracción, quieren seguir repartiéndose el dinero de la fracción de forma opaca y no a los ojos de la ciudadanía cuando ya no quieren estar en el PRD. Pues es muy sencillo, váyanse y lléguenle. Ahí yo te diría, Arturo, si hay dinero que se maneja de forma opaca, no es el que yo estoy defendiendo de manera transparente. La Comisión de Población obviamente tiene personal que está trabajando en este caso el tema de cómo reincorporamos a los migrantes o cómo hacemos el tema de la Operación Monarca, que es el que hemos estado haciendo. Pues eso no lo hago ya nada más solo, lo hace gente que está contratada para eso. Eso no deja de ser transparente, es parte del trabajo legislativo, es para el que te paga la gente como senador. Pero si estás fuera de la fracción, ¿cómo vas a recibir ese apoyo? Apoyo parlamentario, las gestiones, que se reparte a través de las bancadas. Bueno, en este caso yo no estoy defendiendo ningún tipo de gestión, estoy hablando del trabajo legislativo, estoy hablando, y te pongo el ejemplo de la Comisión de Población, que es el que estoy defendiendo. Pues donde tienes ya una chamba andada, estamos sacando por ejemplo la ley de población, la nueva, ¿no? Pues todo es un andamiaje en el que llevo trabajando ya un buen rato. ¿Por qué lo voy a dejar? Porque de repente un partido político dice que no. Bueno, me parece que es injusto, digo, la ley está creada de manera injusta, pero la forma en la que la ponen estos excompañeros del partido es como si fuera algo turbio, ¿no? Ah, está defendiendo las prebendas, las prerrogativas. Pues yo creo que es importante siempre poderlo contestar, porque si no la gente, como tiene esta mala imagen de los políticos, los legisladores, que son, que se quedan y que se hagan de ahí, pues me voy a explicar. ¿Por qué ya no empezaste a militar en el PRD, Armando? Pues hace ya como 10 años, 11 años estuve militando. ¿Y hace 10, 11 años el PRD sí era chido? Yo creo que sí. El PRD de la gente, el PRD de mí me parece muy chida. O sea, me parece chafa la dirigencia. ¿Hacia dónde se dirige este proyecto ciudadano que estás impulsando, Armando Respiter? Mira, yo estoy convencido de que en este momento la vía independiente es una vía mucho más capaz de proponer alternativas fuera de la caja. Cosas nuevas, cosas como el tema de las drogas que ponía o muchos otros, muchos, fortalecer las fiscalías, en fin, generar justicia, generar riqueza. Y creo que el hartazgo que hoy tiene la gente no encuentra en la oferta política algo que verdaderamente le guste. Como que la gente está en lo menos peor, ¿no? No, pues este es el menos peor o este es el anti-establishment del establishment. Creo que hay que generar una fuerza independiente, ¿no? Porque muchas veces se confunde el tema ciudadano con independiente. Yo me dedico a la política, ¿no? Entonces decir, ah, pues ahora soy ciudadano. Pues siempre he sido ciudadano, no es que he sido un ciudadano que se dedica a la política. Hay mucha gente que puede participar, sea como diputados federales independientes, como senadores independientes, como candidato a la presidencia de la República, que si lo hacen de manera articulada, creo que en este próximo año, tres meses, pueden ofrecer algo distinto, con visión de futuro al país. Aquí en Puebla, por lo menos hoy que tuve algún recorrido con los chavos, con los universitarios, con empresarios, con profesionistas, eso es lo que yo encuentro en el país. Que quieren como que los independientes se pongan de acuerdo, que no se fragmenten, que no haya muchos. Bueno, ahí hay que hacer un esfuerzo de coordinación. Y yo creo que la ruta independiente es una ruta potente e importante para eso. Pero estamos de acuerdo en que los changos, los políticos son como changos, que no sueltan una liana, sino agarran otra. Es lo que dice León Poblano en nuestra transmisión. Y el ser independiente también cuenta como chapulín. Bueno, ya basta de esos changos, es lo que yo diría. Lo que necesitas es gente decente, que lo que hagas sea propuestas y que hagas planteamientos sólidos. Oye, pues de repente te dejas de estar en el presupuesto, dejas de estar... Pues ni modo, así funciona cualquier democracia. Oye, está dispuesto a estar fuera del presupuesto. Ahora, tiene un salto. Y por qué no va a ser así. Los políticos nunca quieren dejar el presupuesto. A ver, pero explica, explica. Bueno, pero por qué... Es contra su naturaleza. Pero por qué quiere decir eso. Pues se van a poner a robar. Bueno, pues los políticos... A ver, entonces te lo voy a poner así. Los políticos que pueden ser gobernadores no se salen a ser gobernadores. Los políticos que pueden tener otro encargo en el partido no salen a los partidos. Pues hay que pensar fuera de la caja. ¿Y de qué vas a vivir si te sales de político? Pues tengo muchas cosas de las cuales puedo vivir. Tengo dos carreras, tengo dos maestrías. Pues digo, no necesariamente... Son muy mal pagadas, ¿eh? Y en Guerrero pagan bien poco. No me puedes dar chamba aquí. Hacemos un debate de cuatro, ¿no? Cuatro de cuatro. Cuatro de cuatro. Oye, ya se va a empezar a llenar aquí la bolsa de desempleo. Yo voy a decir, oigan, a mí no me corten mi espacio, ¿eh? La mala noticia, Armando Ríos Péter, es que no pagamos. Ha, 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 ha!